La Dirección de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Tlahuelilpan, con el objetivo de apoyar la economía familiar e impulsar el desarrollo académico de los niños y jóvenes estudiantes, trae para los tlahuelilpenses el paquete de subsidio de laptops para que termines tus tareas y proyectos, programa que busca apoyar a quienes necesitan de esta herramienta tecnológica para hacer sus tareas y trabajos escolares. Las computadoras ofertadas son de la marca Hyundai Technologies y cuentan con el subsidio del 40% del costo que se encontrará en el mercado y este será el complemento ideal para que estudiantes logren obtener un mejor desempeño en la formación escolar. Los únicos requisitos es que el beneficiario sea originario del municipio y actualmente se encuentre estudiando. Se puede apartar antes del 30 de agosto. Los únicos requisitos es que el beneficiario sea originario en el mercado actual,